Ya es tiempo de que dejes de mamar libros y le prestes atención a algo más importante. No más Goku niño, nuestro muchachito creció y se convirtió en el hombre viril, fuerte y masculino que todos aman, sé que esto es lo que todos estaban esperando, aunque de todos modos no sé por qué no les gusta Goku niño, mírenlo, es tan lindo, aunque pensándolo bien no importa, mejor miren a Gohan, ámenlo. ¿Se acuerdan cuando les dije que Toriyama quería terminar su manga en la saga del rey Picoro? Bueno como no lo dejaron y lo convencieron con unos billetines, se ideó el Tenkaichi Budokai con lo del hijo de Picoro solo como nexo para dar paso a lo que traía entre manos hacía tiempo, una reestructura total de origen e intención de su manga, planeando así una vez más el final tras un par de sagas, pero bueno cabe mencionar que esta vez tuvo mayor atención a tratar de cerrar un arco real de personajes, de tal modo que se llegó al acuerdo con el estudio Toei Animation de que se cambiara el nombre y horario de la serie de anime para dar más énfasis y por qué no, crear algo de hype, mientras que el manga no sufrió ningún cambio en cuanto a su nombre, el anime renovó todo, banda sonora, opening, ending, diseño de personajes y hasta estilo de animación, así la tan querida a nivel mundial era Z daba comienzo y que mejor que cambiando el origen de Goku ahora es un extraterrestre. El cambio de Goku a un alienígena, aunque rebuscado y extraño le da sentido a varias cosas como su descomunal fuerza natural, su cola de chango e incluso su transformación de chango pero más grande. Aunque se apetece como una reestructura innecesaria de personaje, es cierto que un par de veces se habían dado antes los guiños a este origen, como cuando Oolong dice que probablemente es un extraterrestre e incluso Picoro sugiere que Goku probablemente no es de este mundo. Lo que sí se me hace forzado es la reescritura de Picoro como marciano también, pero primero lo primero. La saga Saiyajin comienza de una manera típica para el tipo de escritura de Akira Turiyama, no con Goku ni con sus amigos, de entrada con su enemigo Raditz, quien llega a la tierra y se enfrenta a un granjerito que se parece a Semenorimaki que cariñosamente llamaremos en honor a Dr. Goku, Doraima Sandokumeku. Este escena introduce muchos elementos, el medio de transporte alien, el rastreador de poder, la armadura y como los humanos tienen niveles de pelea miserables, ignorando el relleno del anime, los siguientes Raditz partiendo en busca de Kakaroto, que no es otro más que su hermano Goku quien fue enviado años antes a la tierra, tras plantarle cara a Picoro y pasar olímpicamente de él y su poder, si algo así como cuando Tamborin ya tenía Yamcha y decidió no matarlo, localiza finalmente a su hermano y se va en su búsqueda. ¿Por qué digo que ignoremos el relleno? Pues porque nos introduce antes de tiempo a Gohan y sinceramente es un relleno malo, pero ¿cuál es la importancia de Gohan? Aparte de obviar el hecho de que Goku tuvo sexo con Milk, cosa que muchos creían imposible, Gohan es el heredero del reino. ¿Y saben? Así como Jojo's Bizarre Adventure cambió su protagonista por un descendiente en cada una de las partes. Esa era la misma tirada de Akira Turiyama, precisamente esa intención es la razón de por qué Goku muera apenas empieza el arco. Gohan sería el nuevo número uno, pero al público no le gustó la idea. Y ya que estamos con la muerte de Goku, la razón de que Goku y Picoro se unieran para pelear juntos, pues supongo que funciona, de hecho es muy cool verlos juntos y todo, y aún así no se siente como que Picoro mágicamente ya sea su amigo, se sigue sintiendo malvado. Lo feo aquí es que, bueno, todos recuerdan que Goku sujeta la cola de Raditz para debilitarlo. Sí, Raditz convence a Goku de soltarlo. Sí, pero después Goku detiene a Raditz para que Picoro tenga tiempo de utilizar esa nueva técnica que había estado desarrollando. Sí, pero ¿por dónde creen que sujeta a Raditz? ¿Por la cola? No, claro que no, lo agarra por la espalda, siendo taladrado junto con Raditz por el Macan con Zapo de Picoro, quien lógicamente aprovechó la oportunidad para matar dos pájaros de un tiro. Pero, ¿por qué esto está mal? Claramente Goku no sujeta a Raditz por la cola nuevamente porque Turiyama necesitaba muerto a Goku, sacándolo del camino. Así sea por un tiempo para centrar la historia en Gohan, intención que se deja ver en el instante, pues antes de morir Raditz revela que no está solo y dentro de un año sus dos amigos Saiyajin vendrán a vengarlo. Los amigos de Goku llegan a tiempo para escuchar sus últimas palabras, Goku desaparece tras su muerte y Picoro se lleva a Gohan a entrenar, porque los Saiyajin ya vienen en camino y se los van a chacalear si no hay guerreros eficientes. Mientras en el espacio los otros dos Saiyajin, Vegeta, el príncipe de su raza y su fiel guardaespaldas, Nappa, escuchan todo, incluyendo como Picoro toma la muerte de Goku a la ligera, pues lo pueden revivir con las esferas del dragón. Así que Vegeta y Nappa se ponen en marcha, pues quieren las esferas para obtener la vida eterna. Toei Animation pretendía crear sus propios arcos a partir de aquí, en lugar de seguir el manga, muchas de esas ideas acabaron en películas. Específicamente esta parte sería sustituida por una saga de Garlic Jr., que acabó transformándose en la película Devuelverme a mi Gohan, que curiosamente después tuvo una saga en el anime donde todos parecen recordar los acontecimientos de la película como si sí hubiesen pasado. Pero, en fin, las revelaciones de Raditz sobre Goku siendo un sobreviviente de la raza Saiyajin, proviniendo de un planeta que explotó hace tiempo y su importancia en la historia seguramente lo que hizo desistir a Toei de cambiar las cosas, pues los obligaría a encontrar otra razón para el Super Saiyajin, a pesar de ser algo que se introdujo ya bastante entrada a la historia. Seguramente a estas alturas la existencia de Freezer no estaba planeada, o al menos no como la conocemos, pues Vegeta, Nappa y Raditz parecen mandarse solos, además de clamarse los más fuertes del universo. De hecho, nada nos da indicio de que haya alguien por encima de Vegeta en jerarquía, sino hasta la saga de Namek. Pero, ya que estamos con Vegeta, ¿qué onda con su nombre? En Latinoamérica es Vegeta, aunque un par de capítulos fue Bagueta, en español es Vegeta, en inglés es Vegeta, ¿cuál es el correcto? Lógicamente el japonés que es Vegeta, así todo aplastado y raro. Sé que suena extraño, pues la fonética japonesa no da como para que suene así, pero hay que tener en cuenta la etimología de los nombres de los Saiyajin. En la línea de Turiyama de darles nombres raros a todos sus personajes, los Saiyajin, que sí, en un momento hablo de cómo se dice esa palabra también, tienen todos nombres de verduras, Raditz, que es una deformación de radish, raban en inglés, Kakaroto, que es deformación de carrot, zanahoria en inglés, jeje, por el traje de naranja, jojojojo, que sí, se dice Kakaroto, pero si le quieres decir Kakarot, pues también está bien dicho, de cierta manera, bah, japoneses. Napa, por su parte, es colchina en japonés, y llegamos a Vegeta, que es una deformación de vegetable, vegetal en inglés, y ahí la cuestión, en latino se hicieron un desmadre, pues al planeta sí le dijeron Vegeta, igual que a su papá, pero luego incluso el narrador le dice Vegeta un par de veces, y bleh. Pero esto me da pie a otra de las grandes dudas, que al igual que la anterior nadie explica, nomás repiten como discos lo que dicen las wikis al wey, a veces hasta mal traducido. Saiyajin, Saiyan, Saiyano, Saiyan, Guerrero del Espacio, en fin. Verán, Saiyajin, que en realidad son dos palabras, Saiya y Jin. Por su parte, Saiyan, una forma coloquial de decir Yasai, que es verdura en japonés, y Jin, que vendría siendo algo así como gente, o sea, la gente verdura. Supongamos entonces que no vamos a traducir Saiyan, y lo usamos tal cual, entonces el Jin nos otorga el gentilicio, por lo cual Saiyan, en inglés está correcto, Saiyano, en español, también está correcto, y Guerrero del Espacio, no sé a quién se le ocurrió eso. Tampoco es tan estrictos, o sea, si fuera eso, tendríamos que decirle en español, ¿qué? ¿Los verduleros? ¿Los verduñanos? ¿Los verduitas? ¿Gente verdura? O sea, como que no. Aclarado esto, avancemos un poco. La historia de cómo llega Goku a la tierra es muy Superman, como se vi en el especial de TV El Padre de Goku, del cual hablaré como si fuera parte de la serie durante la saga de Freezer, y más Superman todavía con la reescritura del canon que se le dio en Dragon Ball Minus, del cual no hablaré hasta después porque YOLO. No se trata de un plagio, es inspiración, o si lo quieren ver así, un intento de Turiyama de decir, jeje, le tenemos Superman japonés. Tramposo tal vez, pero tanto como un plagio, no. La cosa es que el público acogió terriblemente la muerte de Goku, tanto que al siguiente capítulo, apenas empieza, se nos muestra Goku llegando al otro mundo y siendo mandado a entrenar con Kai Osama, que hay güey, más nombres raros, denme chance, ahorita, ahorita. Goku debe recorrer el camino de la serpiente y debo hacerlo corriendo, porque sí. Aparentemente muerto ya no te cansas, ni bebes, ni comes, por lo cual recorrerlo volando sería una gran opción, pues el camino está en zigzag, pero no, Goku se va corriendo. De todas maneras, Turiyama aprovechó para darle protagonismo a Gohan durante este tiempo. Si bien el manga no gasta más que un puñado de capítulos con Piccolo y Gohan, mostrándonos al final como Goku seguía corriendo y corriendo y los demás guerreros entrenaban con Kamisama, el anime se vuelve loco con el relleno centrado en Gohan, más uno que otro para Goku como el del corre que te alcanzó Ogro y la princesa serpiente. El resto del capítulo son Gohan, 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 Gohan. En su momento los odié, pero admito que he aprendido a valorarlos, pues el estudio ponía de su parte para desarrollar más a Gohan que simplemente decirnos como en el manga, Gohan tenía hambre, luego vio a la luna, se hizo chango, Piccolo destruyó la luna otra vez, y mágicamente pasaron meses y ahora Gohan y Piccolo ya tienen una gran relación maestro-alumno, ¡qué guay! Además, el relleno ayudó a mostrar más detalladamente cómo Piccolo de verdad no era tan malvado como su padre, cosa que no acaba de parecer lógica, pero en fin, marcianos locos. A todo esto, cuando Goku entrenó con Kamisama al parecer por palabras del mismísimo viejo verde santificado, fue Mr. Popo quien se encargó de entrenarlo, incluso el relleno nos muestra eso. Si se suponía que Kamisama temía fuertemente por el bienestar de la tierra, y por eso mismo le pidió a Goku que se quedara, ¿qué de diferente hay ahora? ¿Por qué si entrenó personalmente a Yamcha, Kridin, Chao, si tiene? ¿Acaso es que ahora el peligro sí es verdaderamente real? Eso sin contar que al parecer la habitación del tiempo siempre estuvo ahí, pero a Kamisama nunca se le ocurrió utilizarla, ¿por qué sí? Por su parte, Goku demora seis meses en llegar con Kaiosama, que... a ver, sé que resulta fácil asumir después de ver que Kamisama es un dios que todos los monos que salgan con el Sam en su nombre serán dioses también, pero esto no es así, es un sufijo otorgado a individuos altamente respetables, algo así como si se dijera respetable o venerable, pero eso ya lo sabían ustedes, mis queridos amigos buibus, incluso se podría traducir como señor, como hice cuando subtitulé ese clip donde Tamborin llama Picoro Daimao-sama al rey Picoro. Entonces, ¿Kaio-sama es un dios? Nel. Es un rey, simplemente es el rey de la galaxia, o sea, de la galaxia del norte. Su nombre verdadero, entonces, vendría a ser Kai, del cual no encontró una traducción adecuada, o sea que lo dejaría así. Luego, O, rey y Sama, respetable, o sea que sería el respetable rey Kai, por lo cual, otra vez, su nombre en inglés, King Kai, es totalmente correcto. Esto parece muy complicado ahorita e innecesario, pero considerando que luego salen Daikyo-sama, Kaioshin, Daikyo-shin, Rokaioshin y demás monigotes con Kaio, creo que cabe la prudencia de explicarlo desde ahora para no complicarnos más adelante. Ah sí, y en Madaio-sama tampoco es un dios, es el rey del inframundo. Supongo que lo de él es un poco más ambiguo. Y como les iba diciendo, Goku llega donde Kaio-sama, quien le enseña sus técnicas especiales, el Kaioken, o golpe de rey Kai, que sirve para multiplicar tu energía a costo de un gran desgaste físico. Este power-up me gusta mucho, porque sí, es una manera fácil de incrementar el poder, sobre todo porque el incremento parece ser permanente, pero además tiene un precio, donde incluso usarlo más de 3 veces podría ser mortal. La otra técnica es la Genki-dama, o simplemente bola de energía. Sí, lo sé, sonaba mejor Genki-dama. Es más, incluso el nombre de Estados Unidos Spirit Bomb suena mejor. Pero en fin, consiste en tomar energía prestada de seres vivos y usarla para crear una bola de energía. ¿De? Algo tramposo, pues esta vez el usuario no paga ningún costo. Lo interesante radica en que requiere tiempo para cargarse, dejando vulnerable al usuario. Pero de repente, antes de lo previsto, Kaio-sama, que aparte de ser un maestro en sentir el ki, es telepático, se da cuenta que los Saiyajin van a llegar antes de tiempo. Así que toca juntar en chinga las esferas de dragón para desvivir a Goku. Y hablando del ki, que no estamos hablando, pero sí, no he profundizado en ese asunto. Introducido tímidamente a la par de la técnica de volar, a estas alturas ya es arsenal básico, y todos los guerreros deben ya saberlo en automático. Menos, claro, los Saiyajin, que tienen su aparatejo S para sentir el ki, llamado en la versión de Estados Unidos, Power Level. Es una energía que todo ser vivo tiene dentro. Dominarla y entrenarla para lograr tener más poder y mejores técnicas es menester a estas alturas, y es todo lo que hay que saber al respecto. Así que continuaremos en el próximo video. ¡Habrá! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Uy, ¿señó el diablo de verdad? ¡El diablo! Ya no solo es el diablo, es mentirito, es el pinche satanás. ¡Satanós! ¡Satanós! ¡Cuchachos han visto a Satanás! ¡Mi nombre es... El Diablo Per...